Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Oscar Tunjo, ya se nos creció, ya se nos creció en el museo, que está precisamente en esto que ha organizado la Feria Deportiva 2022, aquí muy alrededor de la Secretaría del Deporte, esta unidad deportiva Jaime Aparicio, que ven Oscar saludarlo y recordar viejos tiempos, porque estábamos recorriendo desde los primeros coches que usted pudo manejar, nos alegra saludarlo. Muchas gracias, que rico poder tenerlos el día de hoy acá y bueno, agradecerle a Carlitos Diago por esa oportunidad de poder tener el día de hoy acá mi museo, y bueno, es una oportunidad también muy bonita para poder llegar a los jóvenes y niños, de que mostrarles que el proceso no es fácil, pero es un proceso que vale la pena, trabajar, luchar y sacrificarse para lograr los objetivos. Este es un museo de ahí para atrás, por ejemplo el primer carrito, este para que la cámara nos siga Aníbal, el primer carrito que es el amarillo, ¿ese en qué fecha fue? Uy, bueno, ese es un auto que usé más o menos entre los 4 o 5 añitos, fue el primer carrito con el que corrí y con ese logré ser campeón regional y ganar los primeros campeonatos nacionales en Colombia. ¿Y este segundo? Este segundo con el ya terminé de ganar pues todo acá en Colombia, volví a ser campeón nacional. ¿Qué edad tenía? En ese un poquito más grande, ya tenía por ahí unos 8 añitos. 8 añitos. Con ese era el que yo entrenaba en el tiempo que yo tenía o las vacaciones que yo tenía en mi niñez de cierta manera, cuando ya corría en Europa, entonces venía y probaba con ese acá, más o menos lo manejaba a los 11, 12 añitos y ya de ahí pues ya empiezan los carros grandes. El cambio, ¿no? A carro más grande. Exactamente. ¿Este fue el primero que ya utilizó? Este fue el primero, este lo manejé a los 9 años, este es un carro digamos que 100% stock, es un Swift Twin Cam de 16 válvulas, digamos que lo único que tiene es un poquito de cambios en la suspensión, como los resortes son más cortos y eso, pero es digamos que adaptado pues a mi tamaño y estatura en ese momento cuando tenía 9 años. Y ya de acá pues el último que utilicé, que este sí lo manejé más o menos hasta los 11, no, fue hasta los 13 años, ya me radiqué el todo en Europa y dejé utilizarlo pues porque no tenía ya tiempo para estar en Colombia probando. Qué bueno, y con cada uno de estos carcitos más los carros grandes, los uniformes de la época también, ahí los veo. Sí, hay un par, bueno, sí están un poquito ya de diferentes épocas y bueno, sí, diferentes cosas, botas, trofeos también de la época, entonces es lindo, ¿no? A veces también recordar de dónde viene uno y todo lo que ha pasado para llegar hasta acá. Bueno, el museo lo estamos viendo hoy acá en esto que ya ha programado la Feria de Cali en lo deportivo, pero normalmente, ¿dónde está el museo? ¿dónde lo tiene? Normalmente está en un edificio que tienen mis padres, vemos que ahí tenemos todo, tenemos muchas más cosas también, sino que pues traer todo era un poco complejo, pero tengo muchos más cars, más trofeos, más cositas que he utilizado, son más de 23 años de carrera, entonces hay muchas cosas ahí guardadas. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, Óscar, ya metiéndonos en la parte ya competencia, quedan poquitos días de descanso, comillas, porque va para Indianápolis o cuál es la que va a correr? Daytona, estaremos. Ah, Daytona. Daytona, es un proyecto que venimos trabajando hace años y esperamos materializarlo ahorita en esta oportunidad, así que contento con este proyecto, la idea es estar en las cuatro grandes del campeonato IMSA, que es el campeonato más importante de Estados Unidos en autos, prototipos y turismos, y alternarlo con dos campeonatos que estaré haciendo en Europa, que uno es el Michelin Cup y el otro es el Prototype Challenge, entonces contentos con el programa de este año. ¿O sea que después del 15 no lo vamos a ver por acá? ¿De enero? Sí, yo creo que un poquito antes tenemos, yo creo que para el 10 hay unas pruebas previas a Daytona que se llama el ROAR y ya de ahí a finales de enero pues será la carrera, entonces pruebas importantes para nosotros, ya que el equipo pues ha girado en el circuito, pero queremos llegar lo mejor preparados posible porque sabemos que Daytona es una carrera importante, una carrera de peso y queremos dar lo mejor de nosotros. Qué bueno, cosquita, haberlo saludado, haber visto parte de su museo, porque aquí no está todo, pero es una herencia que va quedando y eso hay que guardarlo con mucho sentimiento y con mucho orgullo además porque ustedes siempre han representado el país muy bien en otras latitudes. Feliz año. Feliz año, muchas gracias por el apoyo, esperemos que el 2023 sea mucho más exitoso y agradecerles a ustedes por estar siempre apoyando el talento y a los deportistas caleños y colombianos. Nuestro campeonísimo Oscar Tunjo en logros para contarlo. Gracias. 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 Gracias.